¡Hola familias! Bienvenidos nuevamente en este encuentro, como siempre, como siempre, con la bendición de Dios que nos permite reunirnos, que nos permite todos los días poder entregarles buenas noticias a cada uno de ustedes. Bueno, empezamos, bueno, terminamos el mes de enero prácticamente, no prácticamente no, terminamos el mes de enero, 31 de enero, y empezamos operativamente a hacer muchas cosas importantes, cosas que lógicamente son en beneficio de cada uno de ustedes. Siempre les he dicho a ustedes, estemos muy pendientes del canal Mario Cartón de Más Familias, muy pendientes de las redes sociales, también oficiales de Prosperidad Social. Yo también siempre tratando de estar pues al día, de revisar todos los días nuestros correos electrónicos, también lo que nos dice Prosperidad Social. Y esta noticia del día de hoy es bien, bien importante. Saludando a todas las personas que nos conectamos, los que siempre estamos pendientes de nuestro canal. Y algo súper importante, bueno, tenemos, les decía yo a ustedes hace un rato que hicimos un video, que ya empezamos a, digamos, a poner atención a todas esas familias que no hayan tenido pagos en el mes de diciembre. Recordemos que miles de familias no recibieron pago en salud, porque supuestamente no cumplieron con crecimiento y desarrollo, y también en educación, porque supuestamente, yo digo supuestamente porque yo les creo a ustedes cuando me dicen, don Mario, yo sí llevé a mi hijo a crecimiento y desarrollo. O cuando me dicen, don Mario, mi hijo sí asistió a clases entre agosto y septiembre del año pasado y por qué no le llegó pago. Recuerden que les estaba anunciando que se van a realizar novedades extemporáneas, que eso es bien importante porque eso permite que podamos decirle a Prosperidad Social, devuélvanos el dinero que no me cancelaron y que, pues de verdad, nuestros hijos sí cumplieron con los compromisos en salud y educación. Pues bien, esta noticia también es bien importante y tiene que ver también con miles de familias que no les realizaron el pago de familias en acción, también en el bimestre de agosto-septiembre o en el mes de diciembre, porque estaban suspendidas. Muchas familias no alcanzaron a traer los documentos a las oficinas de familias en acción, muchas familias también, pues, y les entendemos porque por cuestiones laborales, también hay muchas personas que están en el campo, no pueden, digamos, tener acceso a esta información, a internet, de pronto a un teléfono Android o de táctil. Muchas familias dicen, don Mario, mire, yo tengo esta flechita y por eso es que se comunican de pronto con sus familiares. Pero, algo súper importantísimo que quiero comentarles. ¿Por qué la fecha importante del primero al 7 de febrero del 2023 para nuestras familias en acción? Tenemos un correo oficial que nos envían en esta tarde y tuvimos una capacitación también a mediodía y tenemos la posibilidad de realizar novedades tipo 1, que ya les ha dicho ustedes también que estuviéramos paciencia porque muchas familias preguntando por las novedades tipo 1 y les decía que no tenemos plataforma para hacer novedades tipo 1, pero hay que aclarar algo importante. Novedades tipo 1 para suspendidos. Me explico. Recuerden que, por ejemplo, cuando sus hijos cumplen 18 años y ustedes no le actualizan de tarjeta de identidad a cédula, el sistema automáticamente lo que hace es suspenderlos. Muchas familias no recibieron pago porque estaban suspendidos sus hijos porque no se actualizó en su debido momento ese documento de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía. Entonces, sí quiero recomendarles algo súper importante y los sigo saludando y les agradezco por las bendiciones, por los saludos, por acompañarnos de todos los lugares de nuestro país. Viviana Díaz, Gina Castro, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y tenemos del 1 al 7 de febrero la posibilidad de realizar esas novedades tipo 1 de actualización de documento, pero vuelvo y repito, solamente para muchachos que están suspendidos y que la suspensión es por actualización de documento de identidad. El sistema nos va a permitir hacer esa novedad, actualizar esa novedad, realizar ese cambio de documento de identidad o esa actualización de documento de identidad de tarjeta de identidad a cédula. ¿Quiénes lo pueden hacer? En cada oficina de familias en acción se van a publicar unos listados de esas familias que pueden realizar esa actualización de documento. No todos van a poder hacerlo y quiero también aclarar algo importante. Yo sé que muchos de ustedes, porque aquí han venido a la oficina también, a decirme Don Mario, mire, es que quiero actualizar la tarjeta de identidad de mi hijo. No estamos actualizando tarjetas de identidad, estamos actualizando o vamos a actualizar del 1 al 7 de febrero de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía. Vuelvo y repito, y quiero enfatizar eso y me perdonan por ser canzón, pero es que tiene que ser bien clara la información. Solamente los que no les pagaron porque estaban suspendidos por actualización de tarjeta de identidad a cédula de ciudadanía. Yo sé que muchos de ustedes ya dicen, bueno, sí, yo tuve esa suspensión, no alcancé a actualizarla, pues esta es la oportunidad. Y el plazo es muy corto. El plazo es muy corto, son solamente siete días que nos van a entregar, nos van a dar o nos van a abrir plataforma para actualizar esa información. Entonces, sí quiero que estemos muy atentos. Recordemos, fotocopia ampliada, yo siempre pido fotocopia ampliada, pero si una fotocopia normal también sirve, pero que esté bien legible. Entonces, yo siempre pido fotocopia al 150% que esté bien legible. Puede servir la contraseña de la cédula o pues la cédula de ciudadanía si la tienen. Cualquiera de los dos documentos sirven para realizar esa actualización y levantar la suspensión, que es lo que queremos hacer. Queremos levantar esas suspensiones de esos muchachos y queremos que esos dineros que no se entregaron en diciembre se les puedan entregar a las familias. Les he dicho siempre a ustedes, Familias en Acción Prosperidad Social ya tiene presupuestado todo lo de una vigencia, la del 2022. Esos dineros no queremos que se devuelvan al Tesoro Nacional, sino que ustedes los puedan reclamar y que lógicamente sean para sus hijos, porque los incentivos de Familias en Acción son para nuestros hijos. Los padres solamente lo que hacemos es cobrar, pero esos incentivos son para nuestros hijos. También quiero aclarar eso y creo que es importante, es importante que sepamos eso porque siempre vienen muchos padres a las oficinas a decir, Don Mario, mire, es que la mamá es la que cobra, yo soy el que tengo los niños y no les envía la plata o viceversa. El papá cobra y no les envía la plata a los hijos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso y tener claridad. La manera de persuadir, digamos, de Familias en Acción es simplemente invitarlos a que seamos conscientes de que ese incentivo, que ese dinero está dirigido a nuestros hijos y que se tiene que invertir en ellos. Es, digamos, una manera de poder decirles a ustedes que tenemos que ser responsables con esos dineros de Familias en Acción y que pues para eso están destinados, para eso es ese esfuerzo presupuestal a nivel nacional. Para eso nosotros los enlaces también acudimos a las instituciones de educación en los municipios y a las instituciones de salud también cuando hacemos las verificaciones, pues para que esos dineros puedan ser girados y puedan llegar a ustedes de una manera rápida y que no les falte los incentivos del programa Familias en Acción. Entonces, recordemos, del 1 al 7 de febrero, muy atentos en sus municipios, en las páginas web de sus municipios, en los WhatsApp que tengan con las Madres Líderes, en carteleras, siempre las oficinas de Familias en Acción, vamos a publicar esa información para que puedan realizar esa actualización de ese documento, actualización de documento de identidad, de tarjeta de identidad a cédula para muchachos que están suspendidos, vuelvo y repito, les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones, recuerden estar pendientes de toda esa información, pendientes de sus enlaces municipales, por favor, vayan a las oficinas de Familias en Acción de su municipio, pregunten, pregunten, si usted no le llegó pago en el mes de diciembre, posiblemente estén en este grupo de los que se puede subsanar, se puede corregir y que les devuelvan ese dinero de Familias en Acción. Un abrazo bien gigante, se les quiere mucho, gracias por los saluditos, gracias por las bendiciones, gracias por escribirnos de todos los lugares de nuestro país, les agradezco inmensamente por esa compañía y por creer en nuestra información. Chao, chao, un abrazo bien gigante y nos hablamos en otros videos. Dios me lo bendiga. Chao.